El consejero de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León, Javier Ortega, ha anunciado este viernes que los bonos turísticos de la Junta Disfruta Castilla y León 2021 se podrán solicitar en la web www.tramitacastillayleon.jcyl.es a partir del próximo jueves 30 de septiembre. Un bono turístico dotado con 2 millones de euros que quiere incentivar la demanda y a la vez desestacionalizar el turismo. Empezamos ahora los meses de otoño, un periodo valle, acabamos la temporada de verano. El consejero ha realizado el anuncio durante su intervención en el foro de turismo organizado por Europa Press, donde ha informado de que la consejería destinará 2 millones de euros para poner en marcha esta iniciativa, lo que junto a la parte proporcional del turista supone un total de 4 millones de euros en inyección directa al sector. Y aquí lo que hemos de alguna manera puesto en pie ha sido esa estrategia, ese turismo con una parte patrimonial y cultural muy importante. La tarjeta prepago Disfruta Castilla y León 2021 de carácter personal e intransferible estará cofinanciada entre el solicitante y la Junta para su uso en los establecimientos y actividades turísticas inscritos en el registro de turismo de Castilla y León adheridos a esta campaña. Estos bonos pueden solicitarse a través de Internet con un simple formulario con los datos del solicitante y la elección de la tarjeta, para lo cual es necesario disponer de certificado digital o DNI electrónico.